Andrés Manuel López Obrador, el triunfador de las elecciones presidenciales en México, ya está rompiendo el molde de la típica presidencia mexicana. Se desplaza sin guardias armados luego de visitar zonas donde la presencia de los cárteles de las drogas es bastante fuerte, como Chilapa y Reynosa. Soy Alejandro Ramírez, iniciamos Es Noticia Mundo, nuestro repaso semanal de noticias globales destacadas de la semana, con la información referente al resultado de los comicios en los Estados Unidos mexicanos. México amaneció el lunes con un nuevo presidente virtual hasta que se ha declarado electo de manera oficial. Se trata de Andrés Manuel López Obrador, quien arrasó en las elecciones presidenciales del pasado domingo 1 de julio. La victoria del izquierdista no fue una sorpresa ya que las encuestas lo posicionaban como el número uno de los mexicanos y así lo demostró al obtener más del 53% de los votos. Le siguió Ricardo Anaya con un 22% y en el tercer puesto José Antonio Meade con un 15%. Obrador deberá asumir su cargo en un país plagado de violencia, corrupción, pobreza y amenazado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la construcción de un muro fronterizo. Tampoco se ha avanzado en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El mandatario electo tomará posesión el 1 de diciembre de este año. Después de arrasar en la elección, López Obrador dio un discurso en el que prometió cambiar al país, combatir la corrupción, la violencia y trabajar para sacar a la pobreza a los más de 50 millones de personas, de los cuales 7 millones viven en pobreza extrema. Las siguientes fueron sus palabras. No apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta. Los cambios serán profundos, pero se darán con apego al orden legal establecido. La transformación que llevaremos a cabo consistirá básicamente en desterrar la corrupción de nuestro país. No tendremos problema en lograr este propósito porque el pueblo de México es heredero de grandes civilizaciones y por ello es inteligente, honrado y trabajador. Estamos absolutamente seguros de que este mal es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica y también por la corrupción se desató la violencia en nuestro país. El propósito es fortalecer el mercado interno, tratar de producir en el país lo que consumimos y que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas, quien desee emigrar que lo haga por gusto y no por necesidades. Y ahora las declaraciones de los contrincantes en esta batalla electoral. Ricardo Anaya del Partido Acción Nacional y el oficialista José Antonio Mid, quienes aceptaron su derrota minutos después de los primeros resultados oficiales. Ninguna democracia funciona sin demócratas. Por eso, porque creo en la democracia, porque soy un demócrata, digo hoy ante las y los mexicanos que la información de los resultados con la que cuento me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. Como ya lo hice vía telefónica hace unos minutos que hablé con él, reconozco su triunfo, le expreso mi felicitación y le deseo el mayor de los éxitos por el bien de México. Por su parte, el actual mandatario de los Estados Unidos mexicanos, Enrique Peña Nieto, publicó un vídeo en el que le deseó éxitos a Andrés Manuel. Además, hizo un llamado a los ciudadanos a unirse para trabajar por el bienestar de su país. La jornada electoral que se llevó a cabo en todo el territorio nacional, la más grande de nuestra historia por el número de electores y de cargos públicos en contienda, se realizó con normalidad, equidad y una amplia participación ciudadana. Hace unos momentos me comuniqué con el ganador de la elección presidencial para expresarle mi felicitación y asegurarle que él y su equipo de trabajo contarán con el apoyo del gobierno de la República, para realizar una transición ordenada y eficiente. Estoy seguro de que todos los mexicanos le deseamos una gestión exitosa en beneficio de nuestro país. Hago un llamado a las y los ciudadanos para que por encima de nuestras legítimas diferencias nos unamos en torno a los valores que compartimos y de las instituciones que hemos creado para trabajar juntos en el bienestar de nuestro país. La nación nos necesita a todos, a todos unidos por un objetivo común. Andrés Manuel López Obrador y Peña Nieto se reunieron en el Palacio Nacional con el fin de lograr una transición de gobierno ordenada. Entre los temas que discutieron estaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la reforma energética, el presupuesto, la seguridad y ambos acordaron iniciar el proceso de transición una vez el Tribunal Electoral emita el fallo oficial y lo nombre presidente electo. Así lo aseguró el mandatario virtual en su comparecencia después de reunirse con Peña Nieto, quien no participó en la conferencia de prensa. En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, Obrador adelantó que el secretario de Estado, Mike Pompeo, planea visitar México próximamente. Entre las felicitaciones para López Obrador destaca, por supuesto, la que publicó en Twitter pocos minutos después de los primeros resultados oficiales su vecino del norte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mensaje textual fue, felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador por convertirse en el próximo presidente de México. Tengo muchas ganas de trabajar con él, hay mucho que hacer que beneficie tanto a Estados Unidos como a México. El primer ministro de Canadá también envió sus felicitaciones. En el comunicado Justin Trudeau dice que espera poder trabajar con su par en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para el siglo XXI. Las tres naciones norteamericanas, Estados Unidos, Canadá y México, iniciaron las renegociaciones del TLCAN desde que Trump tomó el liderazgo de la Casa Blanca y todavía no han podido alcanzar un acuerdo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció una visita a México para reunirse con Manuel López Obrador el próximo 13 de julio. Pompeo se reunirá también con el presidente Enrique Peña Nieto y el canciller Luis Videgaray para trabajar en temas migratorios, comerciales, temas de seguridad, cooperación y para hablar del muro fronterizo. La relación con Estados Unidos es una de las principales preocupaciones del nuevo presidente mexicano Manuel López Obrador, quien asumirá el poder el primero de diciembre próximo. Obrador propuso recientemente un acuerdo a Estados Unidos para reducir la migración, uno de los puntos de alta tensión con el país vecino. El izquierdista de 64 años recientemente sostuvo una conversación telefónica con el presidente Donald Trump, la cual, según afirmó, fue de muy buenos términos y muy respetuosa, en donde no se mencionó el polémico muro fronterizo que el jefe de la Casa Blanca insiste en construir con dinero mexicano. Es tiempo de hacer una pausa para volver con información sobre la solicitud de detención internacional de la Interpol contra un reconocido expresidente suramericano. No se vaya. Continuamos con el Noticia Mundo, nuestro viaje global a través de las noticias. En este bloque, con lo más destacado de noticias en la región suramericana. Iniciando con la orden de captura internacional contra el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, quien debido a una investigación por el secuestro del legislador de la oposición Fernando Valda, debía comparecer ante un juez en Quito cada 15 días. Sin embargo, no cumplió la orden y el pasado lunes solo se presentó ante el consulado de Ecuador en Bruselas, ciudad en la que reside desde hace un año. La orden de detención y prisión preventiva fue emitida por la justicia ecuatoriana contra el expresidente Rafael Correa, quien vive en Bélgica desde que dejó el poder en 2017, por la presunta participación del exmandatario en los delitos de asociación ilícita y por el caso del secuestro vinculado al exlegilador Fernando Valda en Colombia en 2012. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador aceptó la petición hecha por la Fiscalía General de ese país de solicitar a la Interpol el arresto y extradición del expresidente. El exmandatario no se presentó ante la Corte Nacional de Justicia en Quito, como había ordenado una jueza, sino que lo hizo en el consulado de Ecuador en Bruselas y por este incumplimiento la Fiscalía de Ecuador solicitó medida de aseguramiento preventiva para el expresidente. La investigación gira en torno a un presunto secuestro del opositor Fernando Valda, quien vivía refugiado en Bogotá cuando en mayo de 2012 cinco personas lo forzaron a subir a un automóvil. El exdiputado opositor acusa a Correa de ordenar su secuestro. Sin embargo, Correa rechaza cualquier participación, asegura que no existen pruebas sobre su presunta implicación personal en los hechos y denuncia que es objeto de una persecución política y mediática. De hecho, el expresidente Correa reaccionó a través de sus redes sociales y aseguró mediante un vídeo que subió a su cuenta oficial de Facebook que las acusaciones en su contra son un gran montaje y la orden de detención preventiva que le impuso la Corte Nacional de Justicia de su país es un total complot. Correa se mostró convencido de que Ecuador no conseguirá su arresto ni su extradición. Hoy se ha consumado una de las más brutales aberraciones jurídicas, una de las más grandes abusos contra un expresidente. Estaba en mi prisión preventiva por un caso que es un total absurdo. Pregúntenle a cualquier penalista. Sí, es un gran complot, un gran montaje. Pero esto se intensificó desde el mes de noviembre, cuando Lenín Moreno dijo en Perú que no perdí la esperanza de verme preso. Cuando Fernando Baldo, la gran víctima de los medios de comunicación, escribe diciendo que ya verán cómo pronto tendrá procesos judiciales Correa que permitirán una discusión roja de Interpol. ¿Cómo sabía todo aquello? Porque todo esto es parte de un plan, de un complot. Y empiezan las acusaciones por preventas petroleras mal hechas del presidente de la República, por negociaciones de campos petroleros y campos civiles que tienen que ver el presidente en eso, por crimen organizado, por tráfico de influencias, por sobrevivido al miento, que en el caso de que fuera cierto que no lo es, que tiene que ver con algo penal, por acuerdos con la FARC, con el narcotráfico. Todo eso se les derrumba. Y resulta que ahora somos represores. Jamás podrán demostrar corrupción. Están diciendo que les la gana. Jamás encontrarán meternos de estados mal habidos como no se han encontrado o reglas, injustamente presos. Donde el fiscal, el único que puede pedir esta clase de medidas, que les pide medidas cautelares, presentación periódica en clase diplomática aquí en Bélgica, donde es el conocimiento público que recibe. Las jueces de garantías penales no pueden más allá de periódicar. Tienen que proteger por el contrario los derechos del ciudadano. Sin embargo, impone una medida cautelar mayor, que regrese cada 15 días a Ecuador a presentarme a la Corte Nacional. Es que me pido imposible. Lo traté de cumplir presentándome ante la sede diplomática aquí en Bélgica, ante el consulado. Pero no hay argumentos, hay consignas. Ya el objetivo estaba definido. Esto no se va a resolver jurídicamente. No hay ninguna esperanza en aquello. Se va a resolver políticamente. Cuando cambie la situación política, cuando el poder vuelve a las grandes mayorías, y a unos cuantos traidores, y a la misma partidocracia de siempre, organizarse, a movilizarse, no para la fe, es un tiempo durísimo. Se lo digo yo. Que te sufren de carne propia. Tanta persecución. Pero hay gente también perseguida, como de gladiación. Es un momento muy duro. Pero para no perder la esperanza, como ha sido el viejo luchador, mientras más oscura es la noche, más cerca está la aurora. En otro tema también destacado en Ecuador, fueron identificados los cuerpos de dos ciudadanos del país por el Instituto de Medicina Legal de Colombia, que confirmó que los restos encontrados en una fosa común en la zona de Tumaco corresponden a la pareja de ecuatorianos Katy Velasco, de 20 años, y Oscar Villasís, de 24. Los familiares de las víctimas habían viajado a Colombia para el proceso de identificación de los cuerpos. La pareja había sido secuestrada en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia por el grupo disidente de las FARC. En abril de este año y desde ese momento no se tuvo información sobre la pareja hasta ahora. El mismo grupo armado había secuestrado a tres comunicadores del diario ecuatoriano El Comercio, cuyos cadáveres fueron encontrados a finales de junio. Y también se le adjudican dos atentados en los cuales murieron cuatro militares. Ecuador lleva nueve asesinatos debido al conflicto que se desató en la frontera con Colombia. Continuamos con noticias de esta región, pues el gobierno de Colombia y la guerrilla ELN retomaron esta semana en La Habana, en Cuba, el último ciclo de diálogos bajo la gestión del presidente Juan Manuel Santos, con dificultades para un alto al fuego y sin garantías para cumplir compromisos, según denunció el grupo insurgente. La última guerrilla activa de Colombia aseguró que persisten diferencias que impiden firmar un nuevo acuerdo de cese al fuego bilateral. Para el ELN, con el cese al fuego, se debe avanzar en la solución de la persecución, asesinatos y judicialización a los líderes y líderes de los movimientos sociales. Este ciclo de conversaciones coinciderá con el fin del gobierno de Santos y el inicio de la gestión. El 7 de agosto del derechista Iván Duque, un crítico de las negociaciones, Duque, heredero político del expresidente Álvaro Uribe, pide la concentración con verificación internacional de la guerrilla y que esta cese lo que llamó sus actividades criminales para mantener las conversaciones de paz. A pesar de las fuertes palabras del presidente electo Iván Duque, el jefe negociador de la paz del Grupo Armado Ejército de Liberación Nacional, Pablo Beltrán aseguró que las negociaciones de paz continuarán con el nuevo gobierno. A pesar de que Duque es del partido uribista Centro Democrático, quien se ha caracterizado por criticar las negociaciones de paz con grupos armados, Beltrán asegura que existen reglas, una agenda y pactos que se han hecho con el Estado y que estos no se pueden cambiar. Duque, por su parte, dijo que para dialogar con el ELN se debe dar una suspensión de todas las actividades criminales y una concentración previa con supervisión internacional. En Argentina, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Juanita, con la que cualquier persona mayor de 18 años que no haya dejado constancia de su oposición a la donación de órganos será considerado por defecto como donante. El régimen de donación de trasplante de órganos, tejidos y células fue aprobado por unanimidad con 202 votos a favor de los diputados que estaban presentes. La norma regula la obtención y utilización de órganos, tejidos y células para la investigación, la donación, extracción, trasplante y seguimiento del paciente y elimina la necesidad de tener el consentimiento de la familia del fallecido en caso de las personas que no se hayan expresado al respecto. La Ley Juanita fue bautizada así por el nombre de una niña de 12 años que falleció el año anterior por no recibir a tiempo un trasplante de corazón. El presidente de la FIFA invitó a los niños miembros de un equipo de fútbol atrapado en una caverna en Tailandia con la esperanza de que el difícil rescate pueda llevarse a cabo antes de la final del Mundial de Fútbol. Hacemos una pausa y seguimos nuestro viaje por el mundo. La Organización de Estados Americanos llama a cuentas a los Estados Unidos por la separación de familias. Mike Pompeo en Corea del Norte para concretar un desarme nuclear muy cuestionado y un difícil rescate de menores en Tailandia. Seguimos con nuestro resumen semanal esto es Noticia Mundo. Por la política de cero tolerancia y la separación de niños de sus padres Estados Unidos fue llamado al orden en la OEA. La mayoría de los países del hemisferio aprobaron una resolución que condena el proceder de la administración de Donald Trump. La Organización de Estados Americanos OEA aprobó una inusual resolución para que el gobierno de Estados Unidos se comprometa a reunificar a los niños migrantes con sus padres detenidos lo más pronto posible. Creemos que es muy positivo el paso que han dado a los Estados miembros. La reunificación de las familias es la prioridad número uno. Mientras niños, niñas y adolescentes se mantengan detenidos y separados de sus padres se actúa en contra del interés superior de estos y se violentan sus derechos humanos. Casi por unanimidad con la excepción de Venezuela las naciones miembros del organismo urgieron al gobierno de Estados Unidos a evitar la separación de familias por ser una medida cruel como lo señaló Jorge Lomónaco representante de México ante el organismo hemisférico. La condena es contra una política que es cruel e inhumana. Estamos hablando de miles de niños y niñas inocentes cuyo futuro en estos momentos es absolutamente incierto y se ha visto vulnerado por una política que los criminaliza y castiga injustamente. El embajador salvadoreño Carlos Calles Castillo destacó que buscar una salida a largo plazo debe ser la prioridad. Nuestro país ha recibido positivamente la acción del presidente Donald Trump de poner fin a la separación de las familias migrantes. No obstante nuestros compatriotas siguen enfrentando los efectos de la primera decisión. En respuesta a Estados Unidos también firmó el documento. Su embajador Carlos Trujillo dijo que el gobierno de Donald Trump está dispuesto a trabajar con la prontitud necesaria para mantener a las familias unidas aunque también hizo un llamado para respetar el derecho de cada país a proteger sus fronteras territoriales. El Departamento de Seguridad Nacional está trabajando arduamente para reunificar las familias subrayando la necesidad de que todos los estados entiendan la necesidad de proteger las fronteras asistir a los migrantes y ayudar a las familias a volver a sus países de origen de manera segura. Los países de la región pidieron a Estados Unidos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda visitar los centros de detención y que el país en cuestión garantice el respeto a los derechos de los migrantes tanto en la frontera como en los albergues estadounidenses. Gessler Tobías Voz de América Washington También estuvo bajo el foco internacional la visita de Mike Pompeo a Corea del Norte para concretar el desarme nuclear del país. Es su segunda en menos de dos meses y tiene lugar luego de que el presidente Donald Trump defendiera el proceso para desnuclearizar Corea del Norte a pesar de que el reporte de exfuncionarios de inteligencia aseguran que Pyongyang no ha frenado su intención nuclear como muestra la siguiente información. Con base en imágenes satelitales exfuncionarios de inteligencia estadounidenses aseguraron que Corea del Norte estaría expandiendo sus actividades nucleares en varias instalaciones. Entre ellos Bruce Klinger exagente de la CIA en entrevista con la Voz de América. Estamos viendo las imágenes satelitales mejoras o expansiones de las instalaciones nucleares así como instalaciones de producción de misiles y los informes de inteligencia indican que Corea del Norte está aumentando la producción de su material visible no solo en Yongbyon sino en otras instalaciones encubiertas. Sin embargo en su más reciente mensaje sobre el tema de Corea del Norte a través de Twitter el presidente Donald Trump aseguró que el acuerdo de desnuclearización con Kim Jong-un sigue en pie. Muchas buenas conversaciones con Corea del Norte van bien mientras tanto ningún lanzamiento de misil o prueba nuclear en ocho meses toda Asia está encantada solo el partido de oposición que incluye las noticias falsas se queja si no fuera por mí ahora estaríamos en guerra con Corea del Norte la Casa Blanca evitó referirse al tema no vamos a confirmar o a desmentir ningún reporte de inteligencia en medio de la controversia en las próximas horas el secretario de Estado Mike Pompeo viajará a Corea del Norte como seguimiento a la firma del acuerdo entre Donald Trump y Kim Jong-un el pasado 12 de junio las gestiones del secretario de Estado serán parte del preámbulo de la nueva cumbre que protagonizará el presidente Donald Trump esta vez el 16 de julio con Vladimir Putin en Finlandia con miras a la misma reunión una delegación legislativa estadounidense integrada por el senador republicano Richard Shelby se reunió este martes en Moscú con el canciller ruso Sergei Lavrov estamos aquí esperando y buscando un mejor día una mejor relación con Rusia pensamos que la relación entre Estados Unidos y Rusia es tensa ahora hemos tenido mejores días el panorama futuro de la relación es de incertidumbre por los posibles resultados de la investigación del fiscal especial Robert Mueller y por las tensiones en la propia OTAN por las constantes críticas de Donald Trump a sus miembros Jorge Agobian Voz de América Washington Con angustia y expectativa seguimos el rescate del grupo de niños atrapado en una caverna en Tailandia aunque las imágenes los muestran en buen estado los socorristas aún deben superar muchos obstáculos y la pérdida de oxígeno acabó con la vida de uno de los rescatistas Hola me llamo Pong y mi salud está buena La marina tailandesa continúa su trabajo de rescate de los jóvenes jugadores de fútbol atrapados en una cueva inundada en el norte del país desde el 23 de junio aunque los niños están en buenas condiciones de salud como lo muestra el más reciente vídeo publicado el operativo para salvar sus vidas sigue siendo muy complicado Si tú no sabes cómo nadar y estás en un ambiente muy oscuro que potencialmente te podría matar dentro de la cueva no es un ambiente propicio donde aprender cómo sumergirse nadie les enseñará un curso completo de buceo pero intentaremos que respiren cómodamente algo totalmente diferente crearemos un ambiente donde puedan salir de manera segura que sea factible Pese a las dificultades hay buen ánimo en la cueva y las condiciones de los niños son continuamente monitoreadas por los socorristas y por el mundo exterior Estamos aquí orando y cantando para mostrar apoyo Las autoridades aseguraron que en este momento aún no se sabe cuándo se tentará la extracción de todos los atrapados Alejandra Redondo Voz de América Un nuevo caso de envenenamiento en Gran Bretaña tuvo lugar esta semana aunque el ministro de seguridad británico dijo que la pareja envenenada con el agente tóxico Novichok probablemente no era el objetivo de un ataque Las autoridades creen que las víctimas fueron envenenadas como consecuencia del ataque previo o por otro motivo anunciaron que existe la posibilidad de que el hombre de 45 años y la mujer de 44 entraran en contacto con un objetivo contaminado utilizado para atacar al ex agente ruso y su hija en Salzburg Incidente que tensó las relaciones entre el Reino Unido y Rusia país al que acusan de ese ataque ya que el agente químico Novichok fue creado por la Unión Soviética durante la Guerra Fría Debido a estos envenenamientos el ministro de Interior Británico instó al gobierno ruso a explicar lo que pasó Sin embargo el Kremlin ha negado su participación en estos hechos Y los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros del acuerdo nuclear con Irán se reunieron en Viena por primera vez desde que Estados Unidos dejó de ser parte del convenio La agencia oficial iraní Irna anunció que los cancilleres de Alemania de Francia de Reino Unido China y Rusia se reunieron con su homólogo iraní para presentar las proposiciones de la Unión Europea que responden a las garantías pedidas por Irán para mantener el acuerdo tras la salida en mayo de Estados Unidos de este pacto nuclear lo que permitió que el gobierno de Trump endureciera las sanciones contra Teherán por lo que Irán pidió a la Unión Europea una serie de garantías económicas para poder continuar con el acuerdo El encuentro fue auspiciado por la comisión del acuerdo presidida por el bloque europeo Esto fue Noticia Mundo nuestro viaje a través de las noticias Soy Alejandro Ramírez fue un gusto estar con ustedes espero que tengan un muy bonito fin de semana hasta la próxima Música